Desde hace tres años habitan el centro de la capital del Valle, la comunidad en Veracatío. Los 199 indígenas que en medio del hacinamiento soportan situaciones infrahumanas, como lo podemos observar en las imágenes, son solo reflejo de un abandono por parte de la administración municipal. Enfermedades por las que los más afectados son los niños, 62, que oscilan entre los 0 y 5 años de edad, como la bebé de cuatro meses que recién murió de una neumonitis viral, según la Secretaría de Salud. O sea, esa niña no tiene enfermo, no tiene mi fiebre y nada, no tiene tres nutrios. Ella, la niña, era como normal y entonces cuando a las 11 de la noche y la mamá le dio la cena, las tetas, y entonces acostamos y entonces dormimos y levantamos a las 5 de la mañana, y entonces nosotros fuimos al Valle a orinar y entonces después entramos a la pieza y entonces la mamá asumió a esa niña para dar las tetas y entonces que había muertos. En cinco casas ubicadas en el sector del Calvario, en pleno centro de la ciudad, viven estas personas, donde se viven otros riesgos como el consumo de licor y de estupefacientes en esa zona de Cali, aquejada por expendios de droga y prostitución, un balance que hace más crítico el panorama para esta etnia, cuya mayoría proviene de Puerto Rico, Rizanalda, de donde según ellos partieron huyendo de la violencia en el 2012 para terminar arrumada en algunos inquilinatos en Cali. Porque nosotros ya estamos cansados de mucho tiempo, porque en Ciudad es muy diferente, nosotros ya no estamos acostumbrados de nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados en el campo, porque es muy difícil, y como en Ciudad, ¿y dónde vas a conseguir la plata? Nosotros estamos aburridos diarios en la casa, porque el campo de los indígenas ya estamos acostumbrados a trabajar, a limpiar las pincas, a sembrar una cemeteria de todo, cosas, eso. Cada familia debe conseguir 10 mil pesos diarios para vivir allí, y son las mujeres quienes deben salir con sus hijos a conseguirlos en las calles, mientras los hombres se quedan en casa, según ellos vigilando que no les roben sus cosas. Las mujeres salen a la calle y las mujeres traen la plata y nosotros estamos... Nosotros no es acostumbrado vivir así como es, nosotros siempre vivimos trabajando en la finca, trabajamos en las tierras. Con representantes de Rizaralda se analiza el retorno de estas familias allí. Por ahora se evalúa llevar a los Embera a Cartago o a la Virginia Rizaralda, donde se adaptaría un albergue provisional. Rizaralda 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 Rizaralda